Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos Y ocurren muchas cosas en el vídeo de hoy Primero, Festibus Ya tenemos otra vez el muñeco de nieve Ahí solitario, sin nieve por ningún lado Es que ni siquiera nieva en el patio Tú entras en Call of Duty World War 2 Tú entras en Call of Duty World War 2 Y hay un árbol de Navidad Y hay nieve por todo el mapa Y hay cosas de nieve Y hay misiones de Navidad Es que no hay nada En fin Vamos primero por el copo de nieve Vamos a subir al 1.25 Y vamos al ayuntamiento porque hay evento de comunidad Es que todo esto hay ahora mismo, ¿sabes? A la vez, hay todo Placa ¿Eh? Ahí, placa ¿Qué cuesta poner que nieve? Es que entras en World War 2 Y es que está nevando Y hay un árbol de Navidad en todo el medio Y las pelotas que se consiguen en el cuarto general Son, son bolas de nieve Es que, es que Es que no lo entiendo Ay, muñeco de nieve Madre mía Ven para acá, anda Por cierto, el reto de la comunidad es eliminar con fuego Así que, GG ¿Sabes? Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte Y nos tocan pomelo de hierro Va a ser que no, ¿verdad? Yo también te quiero, juego Yo también te quiero Voy a adelantar un poco porque esto va muy lento Así que nada, vamos para allá Vamos a jugar con, evidentemente Personajes de fuego Por supuesto Faltaría más Esto tiene pinta de que va a estar en la barbacoa No sé por qué En la fiesta, ahí Toda la fiesta Bueno, luego miramos el reto de comunidad Que ya se ha cumplido, ¿vale? O sea, desde que O sea, ya se ha cumplido Solamente tengo que hacer las bajas Para llevarme todas las Para esta baraca Para poder abrir los cofres Que no sé cuántas bajas pedirán, sinceramente Pero bueno, ya que estamos Pues hacemos todo Y vemos qué personalizaciones Tenemos aquí Para poder conseguir Rapidísimamente Pero esto, ¿dónde está, tío? En toda la esquina del mapa, ¿eh? Vale, gracias, Farola Yo también te quiero En fin Estoy grabando esto A casi las 7 de la tarde Ah, no hay ni que enfrentarme Y a las 9 menos 20 Estaré ya en el cine Porque voy a ver La película que Todo el mundo está viendo ahora mismo Ya me entendéis Y esas cosas Vamos a abrir el objetivo Vamos a abrir el cofre ¿Qué me das? Máscara de calcetín ¡Qué cosa más fea, por favor! ¡Pero qué cosa más fea! En fin, pero bueno Ya sabéis que luego Podemos comprar los cofres Y demás cosas Muy bien Una vez hecho esto Vámonos para abajo Así que vamos a tener Vamos Este vídeo Puede que sea más breve O más larguito Pero va a ser completito Porque tenemos de todo Vamos a subir de experiencia Hemos conseguido Hemos hecho el evento De Festibus Y vamos a ir al Al reto de comunidad O sea que vamos a tener Cositas interesantes Vamos a hacer esto Que es con un zombidito Además tengo la misión De Burna TV O sea que es probable Que en este vídeo Si lo hago bien Y no se me olvida Consiguiamos llegar otra vez De nuevo al 150 Así que let's go Vamos para allá Pillamos el zombidito El normal Da igual No, no, no El normal No vamos a pillar El Z7 Que es con el que más rápido Lo hago Lo hacemos ¡Oh, Dios mío! La personalización Siempre lo digo Siempre lo digo Siempre lo digo Vámonos para allá Vale, genial Tío Luego las cosas más fáciles Las fallas Es que eres un crack Tío Vale, ahora no me falles esto Por favor Vale Ahí estamos Vale Tenemos el 1 ¡Ah! El 1.25 Confetti Ha salido Nos vamos directamente Eh... Al patio Nos vamos a ver Cuántas bajas Necesitamos hacer Que no sé cuántas serán No sé si serán solo jugadores O zombies también valen Así que todo depende un poquito De lo que salga Vamos a ver Que me pides 100 Derrotados con fuego Nada más, ¿vale? Derrotados con fuego O sea que realmente Realmente Antes que irme al modo multijugador Porque pone derrotados Pone derrotados, ¿vale? Voy a ir a... No sé por qué he hecho esto así Pero bueno Voy a hacer una prueba, ¿vale? Porque si son zombies normales Me compensa ir al modo oleadas Me compensa ¿Sabes? Y así me hago las 100 bajas solamente Pero, pero... Vamos a ver ¡Vamos a ver, sí! Que no te enteras Bueno, como este no es de fuego Vamos a ir un momentito Con el soldador Bueno, vamos con el de cricket Hacemos una baja rápidamente ¿Vale? Vamos a hacer una baja rapidísimamente Vamos a ponernos aquí Vale, es con fuego Así que... Bueno, esto por ejemplo Vale ¿Ha contado o no ha contado? Si ha contado... Lo tengo clarísimo ¡Ha contado! Pues nada, chicos ¡Flaca! Eso lo lanzo por ahí Y nos vamos a la nave de zombos Nos vamos a la nave de zombos Tal cual Son 100 ¿Vale? O sea... Bueno, no ¡Espérate! ¡Espérate! Espérate, amiguito mío Que hace muchísimo tiempo Que no hacemos esto Y estaría muy, pero que muy bien Muy, pero que muy Hace mucho tiempo Que no vemos la bandera del poder Muchísimo, pero muchísimo tiempo Y la bandera del poder Lo consigues súper... Además ves las bajas que llevas Que eso siempre es Marvellous Bueno, voy a cargarme estos Que son débiles Antes de que venga este Ahí estamos Bueno, voy a esperarme un poquito De hecho, las bajas Las voy a hacer yo Porque así puedo ver Cuántas bajas me quedan Y hacemos la bandera del poder Que hace mogollón de tiempo Que no lo hacemos Pero mogollón O sea, que eso está Siempre muy igual Esto por aquí Esto por aquí Evidentemente Las vamos a hacer Con la... Con el arma Por supuesto Por si acaso Para asegurarnos Todo esto, ¿sabes? Me voy curando De vez en cuando Que tengo muchos De estos Y así vemos Las bajas que llevamos ¿Sabes? Y vamos a centrarnos En lo que viene siendo Los objetivos del evento Y todo lo demás En este vídeo ¿Sabes? Porque de qué me sirve Meterme en el modo multijugador Cuando a lo mejor hago 20, 30, 40 bajas Las que sean Vale, depende de la partida Que salga Y depende de qué jardín esté Y demás Cuando pueda hacer esto Que va a ser mucho más rápido Mucho más efectivo No voy a abrir ni la caja Porque quiero hacer las bajas Yo no quiero que me ayude nadie Ahí estamos Ahí estamos Más de que son casi 50 Así de gratis ¿Sabes? Con la primera oleada Es que es una pasada ¿Sabes? Mi objetivo no es llegar Al final de la bandera De poder Eso os lo digo desde ya No es mi objetivo Para nada Bueno, para lo que quieras Le das ¿Sabes? Muy bien Perfecto Ahí lo llevas Deja de lanzarme cosas Hombre No me escupas Ahí, ahí Monita Monita de las buenas Que eso siempre viene muy bien Vienen los girasoles Que estos son facilitos Lo comprobamos rápidamente Y 50 Ya está, ¿ves? Es que no me meto en el multijugador Porque es que son bajas Tal cual Te metes aquí Te lo haces en un santianel Y a tomar por saco la bicicleta ¿Sabes lo que te digo? Oye, me calo Llévame tu bicicleta Así, así me gusta Así me gusta Venga Let's go Para todos aquellos Que me preguntáis por Overwatch Aprovecho este vídeo Que sepáis que estoy subiendo Vamos, últimamente estoy Porque ha salido el evento De Inverlandia Y he sacado La mejor skin de Ana Waifu Porque mi waifu de Overwatch Es Ana O sea, me encanta ese personaje Me flipa mogollón Como personaje Y como 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 personaje en general Me refiero El lore y todas esas cosas Y como jugaba Y como jugaba Vamos, y jugablemente O sea, me flipa Ana Ana es mi best waifu Overwatch Y tiene la mejor skin Que ha salido en todo ese juego Maldita sea Junto con la del rojo Que es Pepino Pepino Ese skin, de verdad Y estoy jugando En mi canal de Twitch A saco Pero a saco A todos aquellos que me preguntéis Os lo digo Que tenéis el enlace Debajo a la descripción Para que os suscribáis y demás También juego otros juegos Evidentemente Estoy con el Rainbow también por ahí Manqueando muy fuertemente Acostumándome al PC A la versión de PC Mejor dicho No acostumándome al PC Eso suena como si no hubiese jugado en PC En mi vida Cuando llevo jugando en PC Desde Pues mira Empecé a jugar en PC Desde el Counter Strike 1.5 Por eso lo tengo otro Luego Deo Depeed Que me encantaría Que sacaran un Deo Depeed Global Offensive Por decir algo ¿Sabes? Me fliparía eso Pero es Valve Valve no ¿Para qué va a sacar juego? ¿Eh? ¿Quieres un Portal? ¿Quieres un Portal? Pues no lo vamos a hacer Vamos a sacar un Polydrift de Portal Dios mío En serio ¿Cómo me tilté a todo esto? Vale Vamos a ver Me tiene que quedar Nah 9 What? ¿Pero qué? ¿Pero cómo ha caído eso ahí? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esa? No Que me quiero cargar al campeón Muy pesado Muy pesado Tiene mucha vida Y nadie está disparando A lo de la curación Que me está filipando eso No te lo puedes ni imaginar ¿Eh? En serio Vámonos Ahí estamos Ahí estamos Me encanta el de cricket Me encanta Lo sabéis Vamos a ver Campeoncete Ven para acá Así que cuando estéis viendo este vídeo Ya habréis visto Bueno Estaré en el cine Mejor dicho Cuando estéis viendo este vídeo Probablemente ¡No! ¡Ostras! ¡Me la han roto! ¡Cúrame! ¡Por Dios! ¡Uh! Bueno, esto debería estar hecho ya Sí Vale, vamos a dejar que lo capturen Yo creo Vamos a curarnos un poquito No estaría mal ¿Eh? Vale Vamos ¿Abrir esto? ¿Puedo abrirlo mientras estoy en la bandera de poder? Debería ¿Cómo que no he contribuido lo suficiente? ¡Ah! Vale Que tengo que acabar la bandera de poder Básicamente Venga Que lo capturen Que lo capturen Que lo capturen Por si acaso Ante la duda Cárgatelo Ahí estamos Para que me den las moneditas ¿Sabes? Así me gusta Que lo captureis Así me gusta A tomar por saco la bicicleta ¿Ya? ¡Wiii! Así me gusta Así me gusta Fuegos artificiales Dame 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 ¡Gero! Vale 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 Chicos Vale 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 Vámonos Vámonos Por favor ¿Qué es lo que nos va a tocar? ¿Qué va a tocar? No me trolees Juego No me trolees Que te estoy viendo venir Juego Que te estoy viendo venir Y el troleo no es bueno, ¿eh? No es bueno Y te estoy viendo Te estoy viendo venir el juego Ven para acá Regalos Bueno Rojo Y me toca el tiburón ostentoso En serio De todo lo que me puede tocar Me toca un sombrero Y no la parte del pomelo, tío Lloremos Choro Vaya, vaya, vaya Bendita mi suerte, tío Bendita mi suerte, chaval Wow Wow, maravilloso Estoy Eufórico Estoy Wow Wow Eufórico No sabéis Bueno Chiribitas por dentro En fin, chicos Mi suerte es Desastrosa en este juego Me podría haber tocado el pomelo, tío Me podría haber tocado el pomelo Y me ha tocado un sombrero cutre Bueno, a ver Es un sombrero No es que sea cutre Es un sombrero Y punto En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Hasta aquí Hemos recibido ahí cositas de De Festibus Hemos conseguido los cofres de comunidad Bastante sencillito Y hemos hecho ahí un poquito de Crazy Targets Así que nada, chicos Y bandera de poder, por supuesto Chicos, nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Si ha sido, por favor No doy a sentar al botón de me gusta Justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao